1 de agosto de 1992 El rastaman del boxeo gringo, Frankie Mitchell, pensó que un combate con Julio César Chávez era como aspirarse un tabaco Pero grande sería su sorpresa al sentir que los bombazos de Chávez no solo lo harían elevarse, sino también lo harían caminar de rodillas sobre el ring Suena la campana y el mexicano arrincona sobre las cuerdas al rastamán soltando una metralla de golpes El rastamán se recupera, pero el emperador lo está esperando y con unos letales ganchos al hígado Lo obliga a postrarse nuevamente ante él El rastamán se levanta por segunda vez se niega a convertirse en un súbdito del emperador Pero el César del boxeo está cansado de la insolencia del rastamán y detona un potente recto de izquierda La potencia del golpe es tan poderosa que obliga al gringo a caminar de rodillas sobre el ring El rastamán quiere continuar pero el referee dice ¡No más! Suscríbete Esto es Titanes del Boxeo ¡Gracias! ¡Gracias!